¿Cuánto tiempo lo he estado esperando? ¡Madre mía! Ya está aquí el calendario de Adviento de Look Fantastic Pues eso, que me tenía que haber llegado el martes Hoy es jueves por la mañana, estoy grabando Y al fin está aquí Y bueno, un poco lo de siempre No recuerdo qué trae, sí que sé algunas cosas puntuales Pero no he vuelto a mirar No he vuelto a ver vídeos de gente haciendo spoilers Así que vamos a verlo y voy a impresionarme De la misma manera como si yo estuviera viendo directamente mi propio spoiler Y para los que no sepáis de qué va el rollo Os estáis incorporando ahora Os presento el calendario de Adviento de Look Fantastic Look Fantastic es una empresa de... Bueno, es una empresa en realidad de productos de skin care, de maquillaje Al final parece que sea solo una empresa de cajas Pero no es mucho más Entonces ellos hacen también cajas mensuales Hacen cajas especiales Hacen calendarios de Adviento Que es lo que vamos a ver hoy Y este es el del año 2020 Así que si estáis viendo este vídeo en el presente Ahora mismo, en 2020 Seguramente lo habréis visto ya Os lo habéis comprado Lo estaréis esperando O no Luego hablaremos de esto Y si lo estáis viendo pasado 2020 Que ya estamos en el 21 O se acerca Navidades Que sepáis que esto existe Que seguramente para las Navidades de 2021 Sacarán uno nuevo Y os explico un poco de qué va el rollo Os envían este calendario de Adviento Que tiene 24 cajoncitos O 25 Este contiene 25 ¿Cómo ha sido mi experiencia de este año con ellos? Pues a ver Yo pasé una época de mucha ansiedad Y muchos nervios Porque cuando pusieron esto a la venta Si tú eres suscriptor de ellos Mensual Por ya tener cajas Un tiempo con ellos Te hacían 15 euros de descuento Entonces este calendario Su precio real es de 95 euros Que puedes comprar si no eres suscriptor Siendo suscriptor puedes comprarlo por 80 Pero tienes que hacerlo En como una pre-compra Una pre-reserva Entonces de ahí Se te queda guardado Después cuando te lo van a enviar Ahora estamos Ahora mismo hoy es Yo esto lo compré el 1 de septiembre Y hoy es 22 de octubre Te lo cobran cuando sale Te llega Todo bien Pero no todo bien Ahora hablamos de todo eso Primero dejarme saludar Que estoy como muy emocionado Hola ¿Me echabais de menos? Yo sí Pues os comentaba Y os hacía la coletilla De que no a todo el mundo Le va a poder llegar Porque estoy viendo Que han habido bastantes problemas En cuanto a la organización Una vez más La empresa en sí No es que no sea Mal organizada Que también en algunos momentos Pero conozco de empresas Peores organizadas Por eso creo que dentro De lo que cabe A ver ¿Qué está pasando? Cuando está pasando Que hay gente Que lo pre-reservó En una fecha parecida A la mía 1 de septiembre Cercano Y ni se lo han cobrado Ni ha salido de almacén Y estamos ya En un momento En el que empieza A ser preocupante Y empiezo a ver comentarios De gente Y gente que me avisa De Mírate bien el calendario Porque hay cajones Que a algunas personas Les está llegando vacío Otra gente Está recibiendo emails Que lo sienten Pero que se han quedado Sin stock Que les devuelven El dinero Que directamente No se lo cobran Y que lo sienten mucho Pero los calendarios De adviento Se les han desbordado Así que al final Que esto esté aquí Es casi como una suerte Y un privilegio Porque Y lo siento mucho Pero hay gente Que me veis Que seguramente O ya os lo han echado Para atrás O todavía no os ha llegado Y estáis ahí Tensos O no sabíais esto Y ahora os estoy generando Una inseguridad Lo siento Pero hay que ser realista Y esto está pasando Entonces Si nunca habéis comprado Este calendario Que lo tengáis en cuenta Para el próximo año Que pasan este tipo de cosas Que son un poco incómodas A nivel de cliente Pero que son así Y que espero que Aprendan de ello Lo mejoren Y podamos seguir confiando En esta empresa Que a mí realmente me gusta Pero tiene sus cositas Como todos Así que me voy a sorprender Os lo decía No solo por el contenido De los cajones Sino por el posible No contenido De los cajones Entonces espero Que esto esté todo Porque estoy cansado De reclamar a empresas Y enfadarme con gente Voy a tomarme mi tiempo Voy a respirar Y vamos a ir viendo De uno en uno ¿Vale? ¿Os parece bien? Bueno, como podéis ver Estoy maquillado Como una puerta Hoy he utilizado Maquillaje muy top He utilizado la base De Huda Beauty He utilizado algunos productos Potentes Porque el vídeo Lo requería Llevo este outfit De Moschino De Jeremy Scott Para H&M Y todo es como Un poco celebration Porque es que Tengo que valorar Que a mí me ha llegado No llevo iluminador Porque sé que uno de los productos Además El primero Es un iluminador Vamos a por el cajoncito Número uno Que es en dorado Y ahora es cuando me llega vacío Este ¿Cómo sería que quedara enfocado? Pues en el número uno Todo viene envuelto En papelito Que a mí este tipo De detallitos O de pijaditas Llamarlo como queráis Me encanta Porque al final Es que es un regalo Has invertido en dinero Y qué menos Es que ¿Qué les cuesta esto? ¿Y qué les cuesta envolverlo? Pues seguramente tiempo Eso estoy seguro Pero está pagado ese tiempo Bien El primer producto Que nos encontramos Es de Natasha Denona Conozco el producto Porque tengo dos Los hermanitos mayores Pero este es un dúo Es un dúo de colorete Y iluminador Es el Blush Glow Dúo Estos packagings De la empresa De Natasha Denona Anda mi botella de agua Pues voy a ver Porque tengo salida A ver Qué importante es el agua En la vida Decía que Los packagings Y la imagen gráfica Que tiene esta empresa Me parece increíble Es una cosita muy chiquitina Contiene 4 gramos En total Y os voy a poner Como siempre Los precios De todos los productos Aquí abajo O los precios Que yo encuentro A la hora de ver Cuántos mililitros son Y por cuánto está valorado El producto real Original en grande Y al final del calendario Veremos en cuánto está valorado El calendario Del viento entero Por si Consideráis que es una buena inversión Para el próximo año Si habéis hecho bien este año O si lo hubierais comprado Pues eso es Entonces yo A mí lo que me A mí lo que me confundía Un poco Y lo que no tenía muy claro Era qué tono de iluminador Era este Y lo pone Lo pone Pero en una letra Que necesitas Microscopio Niña Yo de Natasha Denona Tengo estos dos Iluminadores de aquí Que tengo El grande En el tono 1 light ¿Verdad? ¿Qué eres tú? Fade clear Pues este es el tono 1 Lo que pasa que aquí Está puesto como fail Y este está puesto como light No me digas que es Cuatro tonos De otra colección Que tenía Voy a comprarlos ¿Vale? Tengo este de aquí Empieza la cursión Y no ha empezado el vídeo De verdad De verdad Es que estoy harto ¿Eh? ¿Qué tengo que perder yo calidad de imagen? Porque la gente la apetece pasear Bueno, creo que tampoco está tan granulada Pero podría estar mejor Bueno, sí Me gusta esta luz también Bien Hablábamos de esto Y quería compararlos Porque Por los nombres A ver A simple vista Parece el mismo Pero Si estamos aquí Es para comprobar las cosas ¿Vale? Este es el Clear Que es el que yo tengo Ay no Mentira Pues sí Me estoy liando ¿Eh? Y este es el que me ha venido De arriba lo veo como mucho más blanco Y el de abajo Lo veo incluso Más bonito Más como Más real a mi piel Que el de arriba Que a lo mejor Me queda más blanco Por el moreno Por el tono O el bronceador Que llevo hoy Así que bien Es como Parece ser otro tono De iluminador De Natasha En una Que yo no sabía Que esto Pasaba Entonces no solo eso Sino que me lo voy a aplicar Así que no sé Para qué lo guardo Porque Estoy pensando ya En a ver Qué va a ir Qué más va ahí Y a la vez Estoy pensando Y rezando por dentro Para que no haya ningún cajón vacío Para aplicarlo Voy a utilizar Esta brochita de aquí Que es la de iluminador De la empresa Nabla Voy a utilizar el espejito Que viene ya Incorporado Claro A mí lo que me pasa Es que El colorete Pues no le voy a poder Dar demasiado uso Porque yo no utilizo Colorete Si ya me conocéis Pero bueno Cuando me acabe El iluminador Veré qué hago con él Sí Bueno yo ya sabía Que esto me iba a gustar Quiero decir Tampoco quiero exteriorizar Una falsa emoción Ni una falsa Ni un falso sentimiento Porque yo ya conozco Natasha Enona Sé que sus productos Son buenos Y que los iluminadores Son uno de esos productos Más conocidos Más famosos Y más carismáticos La verdad Bien ¿Qué tal? Potentorro La verdad es que sí Bien Pues ya El número uno Es increíble Y acabamos de empezar Así que Vamos a seguir Es como Bueno Voy a dejar el cajón Número uno Guardadito Y si puede ser Del derecho Pues mejor Bueno La cosa es que En el swatch Sí que los veo Bastante diferentes Supongo que vosotros También A ver Claramente Es que no quiero Parecer ciego Pero claramente Es mucho más blanco Y más potente Este que este Que es muy potente Pero que tiene un tono Más parecido al de mi piel Pero es verdad Que la aplicación No he notado la diferencia O sea Yo el de Natasha Enona Lo he utilizado Bastante relativamente Todavía prácticamente No está Ni hundido Ni gastado Pero sé Qué efecto Y sé qué tono Me deja Y no le he visto Demasiada diferencia Al aplicar Pero sí que es verdad Que si los comparamos En swatch Hay una diferencia Clara Me encanta hacer Swatches de iluminadores Como me gusta Como me gusta Si es que soy Tonto el culo Número 2 Una brocha Para aplicar iluminador Es que Bueno A ver No la recordaba Por eso os digo Que me sorprendo Porque es que ni me acordaba Que venía una brocha En este calendario Sé que viene un antifaz Esto ya lo sé Pero Porque me imaginé En otro calendario Al tiempo Que venía un antifaz Y al final No es que venía en este Bien Es la brocha Luxy 522 Top Red Highlighter Es esta de aquí En tono rosa Es muy suave Me vienen un poco Unos pelitos Un poco Para hacer depilación Porque vienen aquí Un poco ondulados Y un poco fuera Del bloque en general Pero bueno Un poco de peinar Y punto Me lo voy a peinar Esto es broma No peino las brochas Bueno la veo bastante gorda Para ser para el iluminador Pero bueno Si Por qué no Claro Mirad la comparación De la que suelo utilizar Porque me gusta Como más precisión Y poder Esta brocha está muy bien Porque el corte que tiene Hace que puedas utilizar Muy bien los lados Todos los perfiles Y mirad que cambio De tamaño Pero bueno La utilizaré Qué suave Bueno entiendo Por qué viene así Un poco despeluchada Porque aparte De llevar el plastiquito Viene encajada Para que Decía Que viene encajada Para que te quede Como de esquina a esquina No hay otra manera De guardarla Entonces claro Esto conlleva una presión Que la deforma un pelín Así que yo esta Ya la voy a dejar fuera Y voy a dejar este cajón vacío Para que no se me deforme más Bueno os he hablado De la estética Pero ya habéis visto Como muy fin de año Me parece como muy fin de año Esta imagen Esta estética Es más Yo tengo una americana Que por detrás Justo tiene una palabra Está puesto como así Bueno pues como estas Figuras geométricas Que simulan muchísimo La purpurina De confeti Etcétera La verdad es que la imagen Me gusta mucho Y el detallito este Para abrir Que supongo que lo veis Es como una especie Como bueno Como de telita Ahí doblada Para que Podas manejar la tapa Y bueno por dentro Tenéis todo esto Lo dejo abierto Porque si no la luz Sigamos Entonces Ahora Número 3 Es de aquí Creo que es lo que viene Por el peso Diría que es lo de Molton Brown Pues así es Es un gel de Molton Brown Yo geles de estos Solo tengo Gracias a Look Fantastic Porque me vienen en cajas Creo que tengo 3 geles 4 con este Geles de Molton Brown Uno me vino En una caja mensual De suscripción Y dos de ellos En una especial Que venían 2 Uno era gel Y el otro Creo que debe ser shampoo Porque dos geles iguales Creo que no me vinieron Y viene este Que es el Delicious Root Bar and Rose Son 100 mililitros Y se ve que esta empresa Molton Brown Es como súper mega Ultra famosa en UK Es como aquí hablar Por ejemplo Yo que sé De Rituals De Lash Y este olor me gusta Hay algunas cosas De Molton Brown Que los olores A incienso no Pero este Pues no sé por qué Este sí que me ha Me ha molado La verdad es que sé Que no lo expreso Lo suficiente Pero estoy muy contento Además me siento O sea Me sale fatal Por la gente Que aún nos ha llegado Por los que ya estáis confirmados Que no os va a llegar Y me siento afortunado Porque yo lo tengo Me da pena al mismo tiempo Que no lo podáis conseguir todos Porque todos hacemos Un esfuerzo Económico De tiempo De estar ahí Esperando para poder Comprarlo La preserva Los nervios De me voy a quedar sin Y cuando parece Que ya todo está bien Que ya estamos tranquilos Y que lo vamos a tener Luego nos hacen Como esta especie De jugadas Sé que es molesto Es incómodo Y es para quejarse Es un motivo de queja Y ellos además Lo tienen que asumir Esas quejas Cuatro Cuatro A ver Uy me ha venido Como la tapa abierta Vale No pasa nada Es esta sangre De dragón ¿Verdad? Sí Dragon's Blood Crancy Cleansing Water Al fin y al cabo Es por mucho que diga Sangre de dragón Es un agua micelar Es más Aquí abajo Acaba de concretarlo Dice Agua micelar Con ácido hialurónico Y vitamina B3 Que ayuda a limpiar la piel Viene en 100 mililitros El envase la verdad Es que es muy chulo Yo no soy fan De este tipo de aplicadores Lo siento Sé que hay mucha gente Que os encanta A mí me parece un engorro Esto de estar apretando Al algodoncito Yo prefiero más De la vieja usanza Pero bueno Está la opción De quitarle el tapón Y de utilizarlo A la vieja usanza Me gusta más aplicarlo Directamente Pero es un producto Que nunca he probado Nunca he probado La sangre de dragón Así que Veremos En el número 5 Esta sombra de aquí De la empresa Mina Es la 532 De Cream Eye Shadow Y la vamos a abrir Porque Yo he visto esto Swacheado Hace mucho tiempo Y necesito Swachearlo yo La sensación es Hiper ultra mega crema O sea Se funde en tu dedo Sin apenas Dejercer presión Nos viene exactamente En 2,5 mililitros Y esto es lo que hay Vais a ver Con lo bonito Que me habían quedado Los swatches Bueno mira Voy a aprovechar El destello del swatch Para ver la comparación También me lo voy a poner Como más aquí en la muñeca ¿Vale? Vamos allá Pues esta es la sombra Pigmenta un montón He podido estirar Con lo poquito que he cogido Es en este tono Así como más Cobrizo Y el reflejo Pues veis que está Bastante a la altura De los iluminadores Yo es que llamarme loco Pero encima de esta sombra Podría una capita Finna de iluminador También Para darle como Otro que Y estaría como guay En el número 6 A veces me siento Como una chica Del telecupón Rollo decenas de millas No recordaba esto De la empresa Philip Kingsley Es el Elastizer Therapist Vale Es una especie de acondicionador Para aplicar después del shampoo Con el pelo limpio Dice que entre otras cosas Si es posible Te lo cubras con una toalla Seca pelos Y lo dejes actuar 10 o 20 minutos Dice que cuanto más mejor Y que lo acabes aclarando En el número 7 Nos encontramos Este productito de aquí De REM Que guay Viene en 50 mililitros Solo La verdad es que Con el tamaño Que tiene el cajón Podrían haber metido Una cosita más grande De 100 Ni que fuera Pero es el Ready Steady Glow Daily Aja Tonic Así que es Un exfoliante Químico Un tónico De efecto radiante Me apetece mucho probarlo Sobre todo Y me apetece mucho Compararlo Con el Uno Con el Glow Tonic De Pixi Que lo tengo por ahí Tengo que rescatarlo Porque No sé dónde está Pero lo tengo Y también me apetece mucho Compararlo Pero mucho 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 Compararlo con el de The Ordinary Con el tónico Este que tiene En ascórbico Tan famoso El que me visteis Utilizar en la rutina De En mi rutina De Skincare Número ¿Qué número es? Número 8 Me encanta el 8 A ver Bueno En el número 8 Está este producto Y es un cleanser Así que es Pues diría que Una crema Un tipo de gel Desmaquillante Vamos a ver Si es como un bálsamo Desmaquillante Huele muy bien Y vienen en 20 mililitros ¿Dónde está el 9? Aquí está Qué susto Es tan pequeño Es tan pequeño Y pesa tampoco He pensado Ya está Lo encontré En el número 9 ¿Qué es esto? Niño Tan alargado Es de Diego De la Palma En el número 1 Pues este lápiz De aquí Que suerte que ha venido En el color negro Porque tengo otro De estos Que creo que me vino En otra caja De una empresa A la que no le voy a hacer Ya ni publicidad Es que ni se lo merece Así que Quien quiera publicidad Que la pague Viene en el tono negro A mí el otro Que os digo que tengo Me vino en un tono Pues así más Marrón O más oscurito Más tono labio Pero este viene en negro Y creo que lo voy a utilizar Pues O para línea de agua Me va a ir genial Para Halloween esto Número 10 Este cajoncito Es grande Y pesa Creo que ya sé lo que es Por el Ha caído algo al suelo Digo que aún no lo he visto Pero tiene pinta de ser Lo de Christoph Robin Porque es grande De así circular Ah pues Pues no Venía algo de Christoph Robin Ahora que lo pienso Pues no lo sé Viene este producto de aquí Que guay Me encanta Rituals Pero mucho mucho eh Entre Rituals y Lash Creo que me quedo con Lash Por la durabilidad De los olores En la piel O por lo menos en la mía Me duran más los de Lash Que los de Rituals Pero Rituals Todo lo que ello comporta Y al nombre de la marca ¿Cómo te llamas Rituals? Pues es un nombre muy acertado Para una empresa Que lo que quiere es Pues eso ¿no? Que sus productos sean Como de un ritual de belleza Un ritual de relax Un ritual Así que está El nombre Que Entonces Los productos de Rituals Me encantan Sobre todo las gamas Estas rojas Tienen unos olores Que a mí me cautivan Este en concreto Es el exfoliante corporal Tener cuidado Porque No es una crema No es Además Ya se ve Cuando está cerrado así Este tipo de De tapas Es de exfoliantes totalmente Yo tengo un exfoliante corporal Del rojo Así que lo gastaré Ahora con mucho más gusto Y utilizaré este después 125 gramos De este tono blanco Tengo un gel corporal Así que creo que el olor Me va a gustar bastante Porque siempre suele ir Un poco el aroma Por la misma gama Muy buen producto El del número 10 Bien, bien, bien Número 11 Este es chiqui Para compensar Lo del ritual Es de la empresa Tan Lux El Super Glow Esto ya me ha venido En otro sitio Lo que pasa que Era en otro formato En otro tipo de packaging No sé si el producto También será diferente Es el Ialuronic Self Tan Serum Gratual Ah vale, sí Pues esto debe ser Ácido hialurónico Viene en 10 mililitros Pues no Es como el otro también Solo que este lleva Como ácido hialurónico Este tipo de productos Yo creo entender Por lo que leo aquí Que es estos productos Que al aplicártelos Gradualmente Se te va bronceando La piel O va cogiendo Otro tipo de tonalidad Más oscura Entonces Yo lo probaré Con mucho gusto Porque este tipo de productos Me encantan Me parece un avance Muy positivo Y me parece una ayuda Contra el sol Y contra la radiación solar Creo que podemos estar Morenos Sin ser necesario el sol ¿El sol es necesario? Sí Porque aporta mucha vitamina De esto Lo sabemos todos Pero en exceso no Entonces Estos bronceados Que son simplemente por sol Nada bueno Para la salud de la piel Vamos al número 12 Y Me da mucha pena decirlo Pero estamos prácticamente En la mitad del calendario Bueno En realidad estaríamos Entre el 12 y el 13 Pero como no hay un cajón 12 y medio Pues voy a decir Que es en el 12 En el número 12 Que es prácticamente la mitad Una máscara de pestañas De la empresa IAMASCUA No es una máscara de pestañas Es peor Porque las máscaras de pestañas Al menos las utilizo Es un lip gloss Bueno no gloss Pero es un lip Así que es un producto Para labios Dejadme investigar Lip polish Sí Es un labial En este tono Que en concreto Por si lo queréis buscar Es el tono Vogue Número 13 Y ahora sí El 13 de la mala suerte Es el Antifam Vale viene aquí Pues nada Yo no soy mucho De antifaces Porque yo Entre otras cosas Dormir Lo duermo bastante bien Y sinceramente Ah es de la empresa Gloof La misma empresa Que la La toalla de secapelo Por eso la tengo aquí Se ha vuelto mi amiga Incondicional Me encanta Me gusta mucho La toalla de secapelo De Gloof Que nos vino En la caja mensual Del mes de octubre De Look Fantastic Por cierto Esta gente Ya mismo Tendría que ir sacando Las cosas de noviembre ¿No? A ver si puedo hacer Spoiler pronto Bien Como os decía Yo no soy muy de utilizar Antifaces Aunque tengo uno muy guay Que os quiero enseñar Y aquí hoy llevo Este outfit de Moschino Pues quería enseñaros El único antifaz Que yo tengo Que me he comprado a la vida Que es este de Moschino De aquí Porque Pues realmente Como capricho La verdad Porque Iba buscando una gorra Que se agotó Entonces Lo cambié por esto Es precioso Y evidentemente Que Las comparaciones Son odiosas En realidad No sé ni para qué Lo estoy comparando Pero bueno Este de aquí Me apetece algún día Pues yo que sé Hacerme una sesión De fotos O con esto Puede quedar muy Salomaso En el número 14 Ya Mirad lo que hay aquí Es de la empresa Elemis El Procollagen Oxygenating Night Cream Pero es que viene En 30 mililitrazos La verdad es que Una señora crema Me salió la de noche Hace poco ¿Dónde fue? Pues los crackers ¿Veis como estoy perdido? Creo que fue los crackers Sí Que me salió Esta versión Pero en vez de la de 30 Y para abaratar costes Pues nos ponen La típica De envase de plasticurrio De 15 Se ahorran dinero Y así pueden incluirte Un producto más caro Que seguramente Con ese plástico Es más barato Pero el contenido Es el mismo Así que Me apetece un montón Empezarla Tengo que darle caña A mi crema de noche Porque esta Tiene pinta De ayudarme A parar El paso del tiempo En el número 15 Bueno he dicho Que estábamos en la mitad Pero es que Quedan muchos productos En realidad Cuando vienen 25 Soy feliz En el número 15 Viene este producto aquí Que es uno de los productos Que me parecía Como más top Que venían En el calendario Bueno ya han salido Muchos muy tops Sobre todo el iluminador De Natasha Yenona Era muy on top Esta crema de Elemis Tú me dirás Este producto de aquí Que es de la empresa Eco King Es el Vitamin C Serum Y aunque solo vengan 10 mililitros Pues está muy bien La verdad es que Esta empresa Solo la he conocido Gracias a Veis Esto es a lo que me refiero Solo la he conocido Por calendarios de Adviento Por productos de Cajas mensuales De estas De Beauty Boxes Número 17 También es Mazacote De la empresa This Wars Tampoco recordaba Que venía esto De la empresa This Wars Tenemos este producto aquí Que es el Lip Sleep Body Coconut Así que es como Una especie de qué De Crema Es una especie De crema En 100 mililitros Corporal Esta sí que la voy a abrir Ay Dios mío Dios mío Que cerrado Ya me huele a incienso Que llámalo incienso Llámalo lavanda Porque seguramente Es eso Es algo que me huele Y yo digo Que el incienso me huele Que la lavanda Me huele a incienso Pero claro Como pone Deep Sleep Body Cocón Y Cocón Parece tanto La palabra coco Yo me pensaba Que esto le iría a coco Así que me he llevado un plof Pero si Huele a lavanda O a incienso Coronavirus Oh Como odio estos olores Puede que te induzcan al sueño Todo lo que tú quieras Pero a mí me inducen A la pesadilla Lo siento No soy fan Loción relajante Para las manos Y para el cuerpo Pero a mí Más que relajar Me pone nervioso Creo que a Yayita Le gustan este tipo de olores Así que Yayita Ya tenemos un regalo de navidad Para Yayita A ver La verdad es que Es que los calendarios al viento Os digo que sirven para muchas cosas Una Esta que estamos hablando De pruebas productos Otra Encuentras cosas Que a lo mejor En otro momento de tu vida O por falta de tiempo Lo que sea Te vienen Y las conoces Otra Para hacer regalos O sea No os podéis ni imaginar Lo que me han salvado Estas navidades Todos los productos Que me han venido Porque tengo muchos productos A los que yo no les voy a dar un uso Que no están estrenados Y que ni lo voy a hacer Y que me sirven para regalos Número 17 Uy Viene envuelto En papel de burbuja ¿Qué la pasa? ¿Qué es esto? Hay tanta protección Y lo de Elemis Viene simplemente Con un papel urrio ¿Qué? ¿Explota o algo? Pues de la empresa Homoro Homorovizca Ah no, no Menos mal Homorovicza Ostras Si ya me costaba decir Iluminador Homoroviz Homorovicza Budapest Es un producto Que no tengo ni idea De lo que es Sauce Argent Viene en 15 mililitros Silver Skin Sobire Me gusta El loboito este de aquí Como una especie De qué? De shell De concha Concha ¿Qué eres tú? ¿Qué vienes así como En un mazacote Que no eres una crema Ni eres nada? ¿Quién eres? Bueno cuando os esté poniendo La información del producto Por aquí Os pondré Si he descubierto Que es Pero no tenía ni idea Que sigo flipando Voy a guardar aquí No sé Un arma de destrucción Masiva O algo así En el número 18 Tenemos Algo alargado Es un Es de la empresa Sleek Es una empresa que me gusta Bastante Ya sabéis Es el Hydrating Primer Monstruizing Así que Bien En 20 mililitros Y es un primer Quiero probarlo La última experiencia De primer que tengo Que fue este Del Smashbox Que vino En la caja Esta Como de lo mejor De lo mejor La verdad Es que no me acabo De gustar demasiado La realidad También es que Lo probé Lo he probado Solo una vez Y este No sé Me da como buena pinta Tiene como un tono blanco Pero evidentemente Esto va a ser transparente Y en teoría Lo que te ayuda Va a ser a difuminar Los poros Así que No descarto Hacer un vídeo Mira Comparando estos dos productos Que tienen como La misma finalidad A ver si noto Algún tipo de diferencia Me gusta Que vengan de vez en cuando Productos de maquillaje Esto es lo que me gusta Mucho de Look Fantastic Que es una empresa Que combina maquillaje Con skin care Que tiene mucho más skin care Si es verdad Pero Fijaos que en maquillaje Van cayendo cositas Bastante bien Mira Así que puedo recordar Ahora sin ir muy atrás Pues esto La sombra de Mina El iluminador de Natasha Denona La brochita para aplicar El iluminador Que yo no he utilizado Porque no me acordaba 19 Pues ahora sí Una máscara de pestañas Mmm De Anastasia Beverly Hills Creo que es la primera cosa Que tengo de Anastasia Beverly Hills Y vaya cosa Me hubiera gustado Alguna cosilla diferente Pero bueno Es esta máscara de pestañas Aquí Que elegancia Bueno es que aquí Aquí hay Money Girl De 5 mililitros De 5 mililitros Y es la Lash Black Esta me la voy a quedar Simplemente por decir Llevo un producto De Anastasia Beverly Hills Adivina dónde El gupillón es tal que así Supongo que sea un producto bueno Porque tiene una Una trayectoria Y un prestigio que mantener Y venga Entramos ya En el último En el spring final En los 5 últimos productos Top 5 Vamos a por este Que es el número 20 De la empresa Mio Es el Clay Away Body Cleanser Así que es Pues un champú ¿No? Gel de ducha Y mascarilla 2 en 1 21 Uy Está No sé si os dais cuenta Pero está Mal diseñado esto Si os fijáis Está Como el texto Todo Tirando un poco A la izquierda No está centrado Está como Rar uno Mira ahí Ahí creo que lo veis más claro Es de la empresa Filorga Laboratories París Es el Time Filler Es una crema Que ayuda A difuminar Arruguitas Crema antiarrugas Absoluta Absoluta Pues viene en 15 mililitros No conocía la empresa Crema siempre sí Siempre ya Y si es para disimular Arrugas 22 Mmm Producto de Caudalie Es el Vino Pure Purifying Health Cleanser Así que es un Gel limpiador Viene en 30 mililitros Este producto Voy a tardar En utilizarlo O en hacerlo En un poco de review Porque es que Ahora mismo En mi baño Así en fila india Uno detrás de otro Tengo Cuatro limpiadores Este se añade Así que es el quinto Y vienen 30 mililitros Que no es poco Entonces A ver Sí que es verdad Que los voy gastando rápido Porque los limpiadores faciales Los utilizo mañana y noche Va a tardar un poquito En que yo entienda O que yo lo valore El olor es agradable Es fresco Ahora mismo estoy un poco asustado Porque vamos Fue el 23 Y siempre el último producto Y lo he notado Los calendarios de Adviento Tu sensación es que Mientras vas abriendo Todos los cajoncitos Pues Va o encrechendo O O y no crechendo O sea Vas o para arriba O para abajo Dependiendo de Si te da una alegría O no Pero es que El producto 25 Que es el último Estás esperando A que te deje siempre Buen sabor de boca Y en los últimos calendarios No ha sido muy así Solo fue con el de Feel Unique Que si no habéis visto El vídeo de ese calendario Creo que es un calendario Que merece bastante la pena No sé si por 110 euros Creo que está ahora mismo Pero si lo rebajaran Yo lo compré rebajado Por un código Que ya os daría Pero es que no funciona Es un calendario Que está muy bien Y que en el último cajón En el 25 Creo que es O el 24 Venían tres productos Pues me parece un detalle Muy guay Porque es en plan Acabas el calendario Te esperas el último producto Que estás asustado A ver si va a ser De los buenos O de los malos Y de repente Sea bueno o malo Te aparecen tres ¿Fue compensatorio? Bueno pues Si no hubiera tenido Otros productos De los que vienen ahí Sí Porque viene una paleta Que ya tenía Viene productos Que bueno Que no le doy mucho uso Pero ya simplemente Ese detalle es guay Si no habéis visto ese vídeo Os recomiendo que lo veáis Porque está muy guay Os lo dejo aquí arriba Y si no os lo dejo También en la cajada De descripción Cada vez os dejo los vídeos Por aquí arriba Y pienso Cuando acaba el vídeo ¿Vuelven para atrás Para ver en qué momento He mencionado el vídeo? Pues quizá no Y quizá tampoco me hace gracia Que si le dan a este vídeo Este del calendario Del viento de Look Fantastic Dejen de verlo Así que a partir de ahora Os lo pondré por aquí Para que sea un poco de alarma De que existe Pero también os dejaré abajo Directamente el link Que os lleve directos al vídeo Porque no me parece Que esto sea un No sé Esto muy bien Para que funcione Número 23 Es de la ¡Ah! Pues mira Este debería haber estado En el 25 ¡Ay! No sé si cambiarlo Bueno Si es malo Haremos una trampío ¿Vale? Es de la empresa Avant En 50 mililitros Y es el Armonious Rose Quartz Revitalizing Unfirming Mask Así que ¿Es una mascarilla? Vaya Pues es una mascarilla Entonces ahora Lo que espero Es que sea de estas Que no hace falta quitar Bien No es necesario Aclarado Así que perfecto Me lo tomo como si fuera Una crema hidratante Entonces Me encanta la empresa Avant Solo tengo Dos o tres cosillas De ellos Gracias también A Look Fantastic Y es que Es que Ahora Lo mismo os digo Y este producto O el caché Que tiene estos productos Con la vida económica Que tengo Y sobre todo ahora Es que no me podría Comprar ni el tapón Imagínate Estos productos Son extremadamente caros Estamos ya en la semifinal Esto Recta final de todo Este producto Es muy alargado Muy delgaducho Y es De la empresa Lord & Berry Pues yo diría que es Un Perfect Browns Pues eso En el número Muchos números 1-7-0-6 Brunette Vale Tiene por una parte El típico cepillito Para tú Peinarte las cejas Y en la otra parte Pues tiene lo que Viene siendo el lápiz Que lástima Que no sea retráctil Es de los de hacer punta Y creo que el tono Con mi color de ceja Me va a ir bastante bien Me gusta Me gusta Me gusta Que hayan Este tipo de productos Ahí dentro Pues nada Chicas Chicos Ha llegado el momento Voy a abrir el 25 El último No recuerdo Es que no recuerdo Y ahora mismo No sé No sé Qué es lo que me ha faltado Por abrir De cosas que yo Recordara Pesa Buena señal Puede ser Bueno De la empresa Spa Es del 24 Hours Balancing Mostriger Es una crema Facial Espero Sí Facial Y de cuello Así que Mira Este tipo de Este tipo de detalles Este tipo de indicaciones Me gusta Porque Yo por lo menos No estoy acostumbrado A bajarme la crema De la parte de Sí Del cuello Más o menos De por donde acaba mi barba Pero es que Señoras y señoras Esto también es piel Y todo baja piel Entonces Estaría bien Aplicar siempre La crema facial Casi hasta la entrada De los hombros Y entonces Ya que fuera la corporal Pero es verdad Que muchas veces Pensamos que la crema Se nos acaba Pues casi en la barbilla Y no hay que bajar Hay que bajar Me gusta porque viene En 55 mililitros La sensación de producto Es muy gansa Muy buena La empresa Spa No tenía nada de ellos Pero he escuchado Cosas bastante positivas Lástima del aroma Me vuelve a oler Una vez que ya lo tengo Metido en la nariz Pero me vuelve a oler A incienso De ese raro La crema Tiene como una textura Bastante Bastante líquida Es liquidita Que no es de estas untuosas Que las odio Que me hacen a mí Porque a mi tipo de piel Eso me hace sudar Cosa mala Y eso Habita Se absorbe muy rápido Pero es que me Es que me huele todavía eso Ya sé que aquí Me he puesto también la otra Pero tengo ese olor No, no Huele, huele Yo soy partidario De que las cremas faciales No tengan prácticamente fragancia Porque a mí me molesta Tanto olor Porque ya es Si tiene su fragancia Si tiene fragancia El contorno Si tiene la fragancia Que tú te puedas echar Después de ducharte El aroma que ya lleves De tu loción La crema corporal Que te eches Si tiene fragancia Y acabas Pero bueno Me ha gustado Que haya sido El último producto Solo que creo que yo Yo, eh Por estrategia de marketing Hubiera puesto La de Avan En el 25 Y esta en el 23 Un simple cambio Podría haber hecho Que el final de la caja Fuera como más agradable Pero lo ha sido igualmente Y ya está 25 productazos La verdad es que La sensación que he tenido De calendario Pues intentando recordar Un poco atrás Es que no me ha decepcionado Nada Así que hay algún producto Como el labial Que es un producto Que no voy a utilizar Y me molestan un poco Los dolores de algunos productos Por mi gusto personal Pero que os ha parecido Creo que hay productazos Que el precio Se adapta súper bien Os voy a estar dejando Por aquí En cuanto está valorado Para mí No para Look Fantastic Para mí El contenido Por sus mililitros Por los tamaños Que realmente nos han llegado Y todo Y no sé Pero ni una mala sensación He tenido calendarios Con los que sí que He tenido un poco más de Que miniaturas Que no sé qué No habéis visto estos vídeos Míos todavía Pues si entráis en mi canal En el perfil de mi canal Vais bajando Y allí donde ponga Calendario de Adviento Y me veáis ya posando Con esa miniatura Entrad a verlos Y veréis que no es oro Todo lo que reluce Hay calendarios que han estado bien Hay calendarios que no han estado también Hay calendarios que hay cosas Que han estado bien Y otras no Ha habido un poco de todo Así que Este es el penúltimo calendario Que vais a ver en el canal Solo queda uno por llegar Es solo de una única marca No es como este Que es multimarca Prácticamente todos los que han venido Que han sido multimarca Lo veréis pronto En cuanto me lleguen En cuanto decidan enviarlo Y ya está Quería saber un poco de vosotros Comentarios Opiniones Que os está pasando Os ha llegado Os lo han cancelado Lo tenéis Y os han llegado Cajones vacíos A ver Yo pido un momento de Tranquilidad Paz Cordura Y que hasta que no os confirmen Que os lo tiran para atrás Tengáis esperanza Y seáis positivos Que todo llega Si se lo pedimos Un poco al destino A la energía Así que espero que os acabe de llegar Comentarme por aquí abajo Todo lo que queráis Mientras bajáis Hay un botón de suscripción Así que Suscríbete al canal Si quieres ver vídeos como este Bueno vídeos como este Ya no Hasta navidades del año que viene Pero oye Hasta entonces Acompáñame en este proceso Que estoy teniendo en YouTube Activa esta campanita Lo que decía Suscríbete al canal Porque que locura Sería no estar suscrito A estas alturas Muchas gracias por todo el apoyo En el último vídeo Te dejo por aquí En mis redes sociales Si te ha gustado el vídeo Y el calendario sobre todo Da un like al vídeo Para que yo sepa Que este tipo de vídeos Los tengo que tener en cuenta A la larga Y que sean Un básico también del canal Te dejo por aquí Enlaces de vídeos míos Que te pueden interesar Para ver Sean de calendario Sean de cajas Cosas como más especialitas Y nos vemos pronto La verdad es que No sabía que me iba a llegar Esta mañana Así que como os dije ayer En cuanto me ha llegado Make up rápido Y os lo he enseñado todo Así que Espero que os haya gustado mucho Muchos besitos Mamma 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 See you soon